Hola como estan gente de Youtube, yo soy Isra Pérez El tema de hoy es Amigos de ahí en todos lados, unos muy amigos, otros no tanto y otros que de plano no son amigos Un amigo que no puede faltar es el presumido A ese amigo nunca le puedo decir nada, ¿por qué? ¿Qué crees güey? Que estoy reemocionado ¿Por qué güey? Porque en la escuela saqué buenas calificaciones y por fin mi papá va a comprar mi carro ¿Qué carro escogiste? Pues no sé, a lo mejor si me compro una camionetita o un carrito, 2002, algo así ¿2002? O sea, mi papi me acaba de comprar dos carrazos 2018 Nunca los tendrás en tu vida, no te preocupes ¿Pero qué necesidad? Esto es en lo material, pero cuando presumen de las mujeres Se pregunta carnal, ¿y qué estuviste haciendo ayer? No, por mi hijo la Jennifer y la Lupita, después pasé por la Cassandra ¿No manches, neta güey? Sí carnal, y se puso bien chido el coto Ah no manches, ¿y por qué no me invitaste? Ah pues es que no se puede No se puede, o sea eso nada más te lo dicen para que no te sientas mal Es ahí donde entran los amigos mentirosos Esos amigos que se pasan escupiendo las mentiras por todos lados Y a pesar de que tú ya lo sabes, pasa esto Hey, ¿qué onda carnal? ¿Qué onda? No, es que necesito que me hagas un favorzote Pues a ver, dime y depende de lo que sea Necesito que me prestes una lana Uy, ¿y como cuánto quieres? Dos mil pesos, este fin de semana te los doy Está bien carnal, pero el fin de semana, ¿eh? Este fin de semana, jaja Tú sabes que nunca te los va a pagar Y menos si es un chavo que está echado rascándose la panza Y viendo los videos de Isra Pérez No, no, eso no Bueno, ya le prestaste la lana Y a la hora de cobrar, ¿qué pasa? ¿Qué onda carnal? ¿Qué bueno que te veo, eh? ¿Ya tienes la lana que te preste? Chin carnal ¿Qué crees? Que se enfermó mi mamá Y pues tuve que pagar todas sus medicinas y su consulta No manches, güey Tú dijiste que este fin de semana no ibas a pagar Pues sí, pero ya ves, mi mamá se enfermó Bueno carnal, está bien Te doy otros tres días más para pagarme Pero me pagas, güey ¿Qué onda carnal? ¿Ya tienes la lana? No, no, ¿qué crees? Que mi hermano sufrió un accidente y tuvimos que pagar todo No manches carnal Dijiste que ahora sí me ibas a pagar Pues sí, pero ya ves, mi hermano Y así te traen como un año Bueno, ya hablamos de los amigos malos Ahora hablemos de los mejores De los Befos 1800 Estas amistades es otra onda Son de los amigos que hacen todo juntos Se bañan juntos, viajan juntos Van al baño juntos Comen juntos y todo juntos Ustedes tus amigos van al baño juntos ¿Qué onda compa? ¿No quieres salir o qué? Sí, ya iba carnal Ya iba Bueno, tanto así no, ¿verdad? Pero qué tal cuando tu mejor amigo te baja tu novia Bueno ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú? ¿Por qué estás llorando carnal? Es que mi novia, güey Lo acabo de cortar No te preocupes carnal Esa chava si te quiere Vas a ver que va a regresar contigo Pues ojalá carnal Gracias Y una semana después ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Ya vi las fotos en Facebook ¿Qué? De mi exnovia contigo ¿Ah sí? ¿Tu exnovia no? La vas a estar confundiendo ¿Qué fingir? Que tenga los suficientes pantalones Para decirle que anda con su exnovia O no carnal Si ya vi las fotos en el Facebook No, la vas a estar confundiendo carnal A mí no me mientes carnal Pues ya dime la verdad No te voy a decir nada Pues ya no es mi novia ¿Ya qué? ¿Sí verdad? Bueno, pues sí Ando con ella Ay sí, ay sí, ¿no? Como si fuera tan fácil Pero cuando está solo el chavo Te olvido será Tu regalo ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya por último Un amigo que no puede faltar En ningún círculo social Ese amigo es el tonto Sí, el pende... No, pero ese amigo nunca puede faltar Es el que le hacen todo Le pegan, lo sapean Lo mandan por las cosas Todo eso Y no me digan que ustedes Nunca han tenido alguno Porque salió aquí No es mi amigo tonto, ¿eh? No, no piensen eso No piensen eso Bueno, gente Hasta aquí el videoblog de hoy Les pido que se suscriban Comenten Y le den like Compartan el video Ah, y antes de que se me olvide Por favor, les pido que vayan a Facebook Y me digan Qué reto quieren que haga Porque el siguiente video Será de los retos que me pusieron Y ahora sí, gente bonita Bye